...de Sergio Bernabé Vargas, el cuerpo dentro del área, la mano afuera. Es decir, toca la pelota fuera del área con la mano. Mariano Peña, después de algunas dudas, lo expulsa a los 35 minutos de juego. La UF queda con 10 hombres frente a Santiago Mornin, pero esta UF está en racha, que lleva 18 fechas invictas y 9 triunfos consecutivos a través de Pablo Galdámez inicia el festejo ante más de 10.000 espectadores en Santa Laura. Era el primer gol de la UF. Luego, en esta jugada, Luis Pérez va con una plancha muy fea para un jugador muy limpio y es expulsado a los 13 minutos del segundo tiempo. Quedan ambos con 10. Y aquí está el córner, que significa la aparición a los 38 del segundo tiempo del goleador del campeonato, Pedro González. Décimoquinto gol de González y es el 2 a 0. A los 40, el descuento tardío de los bohemios. Santiago Mornin a través de Diego Rivarola. Para el 2 a 1 definitivo. Triunfo de la UF.